Es muy importante que vengan gentes de otras culturas, con otras lenguas. Es un enriquecimiento bestial. Y lo bonito de los humanos es que somos muy iguales y al mismo tiempo somos muy diversos. Pero para mí arte es cuando hay una reflexión sobre una serie de conceptos y de situaciones y de emociones que el artista las devuelve a la sociedad. El proyecto ISI, claro que es muy importante porque la tendencia lo estás viendo cada vez más, es globalización pero cooperando. Utilizar el deporte y el arte ayuda muchísimo a cohesionar y está ayudando a que el mundo sea mejor. Coges un libro de García Lorca y te está explicando la salida de la luna y lloras de emoción diciendo este también se emociona con la luna pero lo expresa mucho mejor que yo todavía, no estoy solo y eso es lo que hace el arte.